El Conejo El Conejo El Conejo El Conejo El Conejo A los dos días de la cacería Aquí lo estamos dando Pueden ver Nada se pierde Todo se recicla Todo se come Todo es comestible Ahí está Don Caco Los Caco Junior Los Caco Junior Dejale Dejale Puro Un ññache Chula 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 ¿Qué le podemos poner de aquí? Para que no vaya a caer Algo pero estoy insolible Dejale 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 Cuantos fueron? Treinta Para que no vaya a caer ¿Qué le podemos poner de aquí? Para que el humo suba Y lo ahume Y ya despiece Bueno, el humo, los humos de los muertos. Que abena el serial. Con eco autóctono de Chile, mira ahí están las botas. No sé para qué miedo están ahí las botas. De los triunfos. Ah, este piensa. Que aben. La botella que se ha jodido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, la de. Pablito, ya. Esos patiles de la selva. Aquí está tu ecología. El terminador de placa. No. 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 No.